¿Qué tal, míster? Soy Edo Aguirre del Chiringuito. Para usted, ¿Guardiola ha cambiado su estilo de juego desde la llegada de Haaland? Yo creo que... Lo que puedo decir es que un equipo más completo, comparándolo con el año pasado, también es el año pasado, ellos tenían un delantero que era muy peligroso, que era Gabriel Jesus, pero... que tiene distintas características de Haaland. El Manchester City no ha cambiado su estilo, puede ser que juega un poco más directo porque tiene un poco más el balón largo, aprovecha un poco más del balón largo porque tiene un delantero enfrente que tiene una altura muy importante, que atrás de él hay de Bruin, en muchos partidos han tomado ventaja de esta situación, de un balón largo, de un segundo balón ganado. Esto es una oportunidad más, pero esto no significa que el equipo ha cambiado el estilo, el equipo sigue igual a lo del año pasado, con un equipo que es muy bien organizado atrás, con un equipo que maneja muy bien la pelota.